Detrás de su operación, detrás de su posición, los eventos globales están moviendo las economías de todo el mundo, generando volatilidad en los mercados de divisas, materias primas, índices y acciones, creando oportunidades de trading. Es por eso que ponemos al alcance de su mano un mundo, de análisis y comentarios de mercados, de opiniones de expertos, datos económicos globales, alertas de precio y acceso a las expectativas de la operativa de clientes. Un mundo donde cada información, cada gráfico, cada herramienta e innovación, cada funcionalidad de nuestra plataforma de trading, Next Generation, ha sido diseñada para ayudarle en su operativa. Para ofrecerle una inmejorable experiencia de trading. CMC Markets, su mejor opción.